Desde Phoenix, Arizona, 3ABN Latino presenta... Sendero de Vida, con el Pastor John Denzi. Muy bienvenidos a la campaña evangelística Sendero de Vida. Estoy aquí acompañado con el Pastor Antulio Espinosa. Pastor, un grato placer estar aquí con ustedes y un grato placer verlo otra vez porque ha participado con nosotros en 3ABN. Claro que sí, para mí es un gusto y sobre todo ahora tenerle a usted en nuestra iglesia aquí en Central Valley. Pastor, bienvenido. Muchas gracias. Así que durante 15 temas estaremos llegando a ustedes desde Phoenix, Arizona. Y díganos acerca de la iglesia, ¿dónde está ubicada? Bueno, la iglesia está ubicada en la avenida 35. Para ser exactos, la dirección es 4408 Norte 35 Avenida aquí en Phoenix, Arizona. Amén. Gloria a Dios. Amén. Bueno, Pastor, en esta ocasión vamos a tener música, una cápsula de salud y vamos a tener también la bendición de la predicación de la Palabra de Dios. Pero antes de eso vamos a invitar a uno de los líderes de la asociación Conferencia aquí. Y por favor, si nos ayuda a conocer a nuestro amado líder. Quiero darle la bienvenida al Pastor Abimael Escalante, nuestro líder en el departamento hispano de aquí de la Conferencia de Arizona. Pastor, bienvenido. Es un gusto para nosotros tenerlo aquí. Es un hombre dinámico y él también fue pastor de esta iglesia en un pasado. Así que conoce lo lindo que es esta iglesia, ¿no? ¿Cierto, Pastor? Sí, así es. Me tocó estar algunos años en esta iglesia, una de las iglesias más dinámicas que tenemos aquí en el valle. Y gracias a Dios por la presencia y la compañía de cada uno de ustedes, queridos amigos, y especialmente del canal 3ABN Latino. Amén, amén. Estaba confundiendo con el nuestro local. Muy bien. Sí, efectivamente, aquí hay un canal local y nos puede hablar acerca de la frecuencia. Sí, claro que sí. Además de que el programa se va a estar transmitiendo por 3ABN Latino, también se va a transmitir por Good News TV, por el canal 22.2, en todo Arizona y en algunas otras partes también de Estados Unidos. Amén, gloria a Dios. Pastor, usted es coordinador hispano de la conferencia o asociación de Arizona. Por favor, ayúdenos a aquellos que nos acompañan aquí y en todas partes del mundo acerca de la obra hispana. ¿Cuántas iglesias y cuántos pastores están trabajando aquí? Muy bien, gracias. Tenemos 30 iglesias y congregaciones en el estado, en todo el estado de Arizona es la conferencia. La mayor parte de las iglesias están en esta área, en Phoenix y su zona conurbada. Aquí tenemos 20 de las 30 iglesias que tenemos en todo el estado. Estamos trabajando 14 pastores para atender el grupo de iglesias que tenemos y hay un gran desafío, porque siendo un estado fronterizo, tenemos mucha población hispana. Oh, excelente, gloria a Dios. Y claro, esta es una de las zonas más hispanas, el oeste de la ciudad de Phoenix, así que aquí estamos ubicados como iglesia y, pastor, es un privilegio tenerlo aquí con nosotros, ¿verdad? Amén, gloria a Dios. Bueno, vamos a pedir a todos presentes que colocarse en pie y vamos a pedir al pastor Escalante si nos dirige en oración, por favor. Vamos a orar. Señor, cariñoso y amado Padre Celestial, te agradecemos la bendición que nos das de reunirnos en este lugar donde alabamos tu nombre y lo hacemos, Señor, para compartir también las buenas nuevas de salvación. Señor, estamos iniciando con una serie de mensajes que deseamos lleguen al corazón de nuestros amigos que estarán sintonizando la televisión y que, sensibles a tu voz, respondan también a tu llamado. Te pedimos, Señor, que utilices todos los medios que durante estos días se consagrarán en este lugar para bendición y vida eterna de muchos. Lo pedimos suplicando tu bendición en el nombre y en los méritos de Jesús nuestro Salvador. Amén. Amén, gloria a Dios. Muchas gracias, pastor. ¿Puedo tomar asiento? En este momento vamos a iniciar con la alabanza. Vamos a alabar juntos y agradecemos a nuestros amigos que además nos están viendo por la televisión que también puedan alabar junto con nosotros en este momento. Amén, gloria a Dios. 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 Amor y crecer en ti. Renueva mi pensar, enséñame de tu gran verdad cada día más. Gracia y amor, ven Jesús, llévame en tus brazos. Quiero estar siempre junto a ti. Y así volar tan alto como un ave. Amén. Pues quiero recibir tu espíritu en mí, por tu gracia y amor. Amén. 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 manera seguido. Y doctor, gracias por estar aquí, sea bienvenido y compártanos esos consejos de buena salud. Gracias pastor, pues para mí es un privilegio estar con ustedes en esta noche, gracias por la invitación al pastor Dince y al pastor Espinosa. Y en esta noche pues quisiera compartir con ustedes unos conceptos de salud. En estas noches veremos algunas cositas muy sencillas. Una de las cosas que siempre me da la atención como médico es la siguiente, que la señora Juárez escribió hace varios años. Dice así, este pensamiento bien interesante. Hay muchas maneras, ¿de qué cosa? De practicar el arte de sanar. ¿Pero qué pasó? Pero solo hay una que el cielo aprueba. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son los que el cielo aprueba? Los remedios que Dios ha creado. Son remedios que al usarlos, ¿qué producirá en nuestro cuerpo? No lo van a debilitar, sino ¿qué le harán? ¿Le harán qué? Fuerza. Ahora, ¿cuáles son los remedios que Dios usó? Y es, dice la señora Juárez, la única forma de practicar el arte de sanar. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? ¿Cuál quiere que son? El aire puro, ¿qué más? El agua, el aseo. La debida alimentación. Y fíjense que hay algo bien interesante en estos remedios. La pureza de la vida. Interesante, ¿no es cierto? ¿Han pensado la pureza de la vida como un remedio natural? ¿Qué es la pureza de la vida? ¿Qué es la pureza de la vida? Ahora que venía de viaje, un amigo me dio un ray y este amigo me decía así, yo he dejado las drogas, el alcohol, pero tengo dos vicios que me cuesta mucho trabajo dejar, el cigarro y las mujeres. Y el más costoso son, ¿quién cree? Las mujeres. O sea, y vive siempre fuma y fuma y fuma estresado porque tiene su familia, pero aparte tiene… Entonces, lo que lo estresa más que su propio trabajo es tener una doble vida. Por eso, la pureza de la vida no es sólo el aspecto físico, mental, social, sino que también familiar. ¿Saben ustedes que la tentación por el cual el pueblo de Israel, antes de entrar a la tierra prometida, cuál fue la tentación que hizo caer al pueblo ya para entrar a la tierra prometida? ¿Cuál fue el pecado más que cometieron? ¿Cuál creen que fue? ¿Cuál fue? Las madianitas. Que lo hicieron tropezar porque Balaam no pudo maldecir al pueblo de Israel porque Dios lo estaba como protegiendo. Y cuando se apartaron de Dios por esta impureza de la vida, Dios no los pudo, ¿qué? ¿Seguir? Protegiendo. Por eso ese remedio natural me llamó mucho la atención, la pureza de la vida y una firme confianza ¿en quién? En el poder de Dios. Estos remedios que es el aire puro, el agua, el aseo, la alimentación adecuada, la pureza de la vida, la confianza firme en Dios, es la falta de esos remedios por los cuales muchas personas, ¿qué creen? Pierden la vida. Entonces, por esa razón muchas personas que en la actualidad están muy enfermas por eso se mueren, porque tienen cosas tan sencillas a su alcance que por falta de implementación de ellas pierden no solo la vida física sino la espiritual. Ahora, le voy a mostrar algo muy interesante. Fíjense que en este libro el consejo sobre alimenticio, fíjense lo que está escrito, el comer mucho, mucho, el comer con demasiada frecuencia. ¿Qué va a producir? Va a cansar el estómago y ¿qué va a fabricar? Fiebre ¿dónde? En los intestinos. Y esa fiebre ¿qué va a producir? Fermentación, fermentación. Todos los alimentos para procesarse requieren fermentarse, pero cuando como demasiada cantidad o no dé el tiempo al estómago que se vacíe lo que está digiriendo, por ejemplo, la fruta, cuando tú comes una fruta toma cuatro horas que se vacíe el estómago. Si comes algo guisado toma cinco a seis horas y si antes de ese tiempo comes otra cosa, la comida no alcanza a procesarse y la comida no procesada, ¿qué le produce? Fermentación alcohólica, putrefacción. Y eso ¿qué produce? Fiebre. Y esa fiebre y esa putrefacción ¿qué generará? La sangre se torna ¿cómo? Impura. Y fíjense en este dibujo interesante. Toda la sangre desde el estómago y los ocho metros de intestino. ¿Dónde drenan toda la sangre? ¿Dónde drenan? ¿Qué órgano se llama ese? Hígado. Entonces, cuando tú comes con mucha frecuencia o comes a prisa o comes viendo la televisión o con el celular a un lado, o sea, cuando no estás comiendo adecuadamente no se digieren tus alimentos y el alimento no procesado ¿qué le va a producir? Fermentación ¿de qué tipo? Alcohólica. Y toda esa sangre contaminada ¿dónde va a ir? ¿Dónde va a ir? Al hígado. Por eso muchas personas que no toman alcohol, que son delgadas, sufren un problema amado, hígado, graso, no, alcohólico. Sin tomar alcohol, o sea, se embriagan sin tomar como una caguama. Sobre todo cuando tú comes y estás comiendo con un postre. Cuando estás comiendo tu comida, tus frijolitos, tu tortilla y le tomas después un postre, ese dulce va a fermentar la comida y vas a fregar ¿qué? ¿Tu cervecita dónde? En los intestinos. Y esa cervecita ¿dónde va a ir ese alcohol? ¿A dónde? Al hígado. Por eso muchas personas que comen saludablemente tienen que tomarse su alcohol, su embriagarse. Pero como saben que si los llegan a ver tomándose una 3X, una caguama, una cervecita, lo van a poner en censura en la iglesia, mejor se toman el alcohol ¿cómo? ¿Comiendo qué? Su postre. Se están alcoholizando también, ¿no es cierto? Y producen hígado, graso, no alcohólico y eventualmente ¿qué va a producir? Cirrosis en el hígado. Entonces muchas personas cuando comen demasiado, o sea, demasiado, o comen entre comidas, o comen en un estado de tensión, o comen con el celular, o comen haciendo un montón de cosas, o comen parados, o comen manejando, cuando comen de esa forma la comida, el estómago no lo puede procesar, digerir y en esos 8 metros de intestino esa comida ¿qué le va a pasar? Y si eso le agregas, tomarte un refresco, algo dulce con la comida, ¿qué vas a generar? Fermentación ¿cómo? Alcohólica. Y esa fermentación alcohólica ¿saben qué produce el alcohol en el cerebro? ¿Qué produce el alcohol en el cerebro? ¿Qué produce? Nubla el entendimiento. La zona prefrontal no funciona y por lo tanto la persona comete muchos errores. Actúa impulsivamente y no se pone a pensar antes de actuar porque está como nublado su entendimiento. Nublado ¿cómo? Su zona prefrontal. Por esa razón, el comer, aunque sea una dieta vegetariana, pero en exceso, o no comerla bien, o comer algo dulce con ella, o no comer de una forma apropiada, estás generando una fermentación que va a producir alcohol y va a nublar tu entendimiento y cuando vengas a la iglesia estarás escuchando, pero tu mente no va a qué? Entender, no va a comprender. Y en estas pequeñas cápsulas vamos a ahondar un poquito más en este tema que me fascina. Que Dios les bendiga. ¿Cuántos estamos agradecidos con el doctor por esta cápsula de salud? Muy interesante. Gracias doctor, él va a estar con nosotros cada noche de aquí hasta la próxima semana. Y hoy tenemos una alabanza especial por nuestro hermano Jonathan Barraza, que se titula Mi Tributo. Después que él cante, entonces escucharemos el primer mensaje a cargo del pastor John Dinsen, quien es el director de 3ABN Latino. Él tendrá el tema Ya Viene. Así que preparémonos a través de esta música por nuestro hermano Jonathan para escuchar el mensaje de parte del Señor. ¿Cómo agradecer Señor por tu gran bondad? Que sin merecer, tú nos das para tu amor mostrar. Las voces de millones de ángeles no expresarán mi gratitud. Pues lo que soy y lo que espero ser, lo debo todo a ti. A Dios sea la gloria, 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 por lo hecho por mí. Con su sangre, a Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria, por lo hecho por mí. Quiero vivir, quiero vivir mi vida, para agradarte solo a ti. Mas si el orgullo entra en mí, llévame Señor al Getsemaní. Con su sangre, a Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria, por lo hecho por mí. A Dios sea la gloria, 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 por lo hecho por mí. Por lo hecho por mí. Amén, gloria a Dios, alabado sea su santo nombre, amén. Estamos participando en la serie Sendero de Vida y esperamos que cada uno de ustedes venga con el interés de estudiar la palabra de Dios. Porque eso es lo que vamos a hacer, vamos a estudiar la palabra de Dios. Y estoy muy agradecido a Dios por la oportunidad de estar aquí con ustedes en Phoenix, Arizona. Cuando me preparo para una campaña es motivo de mucha, mucha oración, mucha oración. Y vamos a orar en un momento para pedir la bendición de Dios, porque sin Él nada podemos hacer. Yo me voy a arrodillar y le voy a pedir a ustedes, pueden mantenerse sentados. Y vamos a orar y pedir que Dios nos bendiga con un mensaje del cielo. Amén. Amante Padre que estás en los cielos, te agradecemos Señor por el privilegio de presentarnos delante de tu trono de gracia. Y en este momento Señor te pedimos que nos bendigas con tu presencia, que nos ayudes a entender el mensaje que tú tienes para nosotros, entender de que tú nos amas y entender de que tú tienes un gran deseo, de que dejemos el camino de sufrimiento, el camino de perdición y encontremos a Cristo Jesús. Yo me echo a un lado Señor y te pido que tu Espíritu Santo se ha derramado y que cada palabra venga de tu trono de gracia, en el nombre santo de Jesús. Amén. Amén. Jesús estaba hablando con sus discípulos y durante esa conversación llega un momento cuando los discípulos se comienzan a mostrar el templo y los edificios del templo. Quiero invitarles a buscar en sus Biblias en el libro de Mateo capítulo 24, en el libro de Mateo capítulo 24 y vamos a estudiar este mensaje. Este mensaje lleva por título ya viene un prognóstico del fin del mundo. Y queridos hermanos, Cristo viene muy, muy pronto. Amén. Amén. Miremos entonces qué dice Mateo 24, 1 en adelante. Dice, cuando Jesús salió del templo y se iba, vinieron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Y Jesús les dijo, ¿no veis todo esto? De cierto os digo, no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y sentándose él en el monte de los olivos, y sentándose en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron, aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Interesante pregunta. Para los discípulos, la idea de que el templo iba a ser derrumbado, que no quedara piedra sobre piedra, indicaba que ese era el final del mundo. Y por eso le preguntaron a Jesús, ¿cuál será la señal de tu venida? ¿Y cómo serán las cosas para el fin del mundo? Me gustaría poder tener a Jesús frente a mí para hacer la misma pregunta hoy día. Creo que sería muy interesante. Creo que cada persona en el mundo quiere saber cómo terminará este mundo. Pero hay algo que yo te quisiera preguntar, y es lo siguiente. ¿Qué es lo mejor que tú puedes esperar en este mundo? ¿Qué es lo mejor? Cada persona que llega al mundo comienza a planificar, después que llega a una edad, comienza a planificar, voy a trabajar tal cosa, quiero comprarme una casa, quiero tener un carro o dos, voy a tener una esposa, y seis, cinco, siete niños, uno, dos, no sé, de acuerdo a su idea, mi esposa y yo hablamos, queríamos tener seis, y luego hablamos de doce, luego hablamos de cuatro, y queríamos tener de dos en dos, por si acaso estamos jugando algo, podemos dividirnos en pares, pero fuimos bendecidos con doce hijos y estamos muy contentos. Pero, ¿cómo será el fin del mundo? ¿Cuál es la idea de eso? ¿Cuál es lo mejor que usted espera en este mundo? Les voy a decir algo interesante que cambió el mundo. Después de seis meses de intenso bombardeo, los Estados Unidos bombardeando a Japón, algo ocurrió el lunes 6 de agosto del año 1945. Esa es una fecha que cambió el mundo. ¿Alguien aquí estaba vivo en 1945? Gloria a Dios, la felicito. Esa fecha cambió el mundo. ¿Qué pasó? El 6 de agosto del 1945, los Estados Unidos lanzó un arma nuclear llamada Little Boy, niño pequeño, en Hiroshima, Japón. Sí, estamos hablando de los Estados Unidos. La Tierra de Libertad lanzó una bomba en Hiroshima. Y tenemos una foto que el avión que lanzó la bomba tomó. Causó una destrucción tan grande, tan alarmante, que Japón comenzó a temblar. Al continuar el tiempo, el jueves 9 de agosto, otra bomba, aún más grande. La bomba Fat Man fue lanzada en Nagasaki, Japón, destruyendo miles de personas. Más de 200 mil personas murieron en ese terrible ataque de los Estados Unidos. Y están viendo en pantalla un reloj, el reloj del apocalipsis. Le voy a hablar de eso en este momento. Este reloj del apocalipsis fue un reloj que fue preparado por científicos. Se reunieron un poco después del año 1945. Comenzaron a hablar de las condiciones del mundo. Alarmó al mundo que los Estados Unidos tenían una bomba nuclear que podía causar destrucción masiva. Más de 200 mil personas murieron. Y nueve días después de que los Estados Unidos lanzó estas dos bombas, el Japón, el imperio de Japón, decidió rendirse incondicionalmente a los Estados Unidos por temor de que seguirían lanzando bombas. Los científicos se reunieron. Este es un nuevo amenaza, una nueva amenaza. Y hay que estudiar esto. Se reunieron y formaron el reloj de apocalipsis. En inglés es the doomsday clock. Y algunos lo llaman el reloj de juicio. Este reloj de juicio anuncia qué tan cerca estamos a la destrucción total del mundo de acuerdo a los científicos. Ellos lo acercaron como unos cuantos minutos cerca de la medianoche. La medianoche indicando que sería el fin del mundo. El fin de la civilización en los Estados, en el mundo entero. Estos científicos estaban muy, muy preocupados. Y a través de la historia después del año 1945 de vez en cuando los científicos ajustan este reloj de acuerdo a la condición del mundo. Así que ustedes que están vivos en estos días vieron que por un largo periodo de tiempo Rusia y los Estados Unidos los dos superpoderes estaban como en amenaza que cualquier momento parecía que iban a estar en guerra, bombas nucleares y había peligro. Y ellos estaban ajustando este reloj de acuerdo a esto. Ha estado a dos minutos de la medianoche en varias ocasiones. Pero cuando Rusia dejó el comunismo ellos tomaron ese reloj y lo pusieron un poco más atrás. Llegó a estar a casi diez minutos hasta la medianoche. Recientemente en enero del año dos mil dieciocho otra vez ajustaron el reloj y llegó a estar a dos minutos a la medianoche indicando que estamos en gran peligro. ¿Por qué? Bueno podemos mencionar algunas cosas como Corea Irán Irak y todavía como que Rusia nuevamente está agitando cosas y estamos a dos minutos a la medianoche de acuerdo a los científicos. Quiero hablarle acerca de los científicos. ¿Qué dicen los científicos acerca del fin del mundo? Hoy día ¿qué dicen los científicos? Es interesante qué dicen estos científicos. Se han reunido en el año 1992 y han examinado algunas cosas voy a hablar de eso en un momento pero de acuerdo a los científicos este mundo puede terminar con una guerra nuclear. Esa es una manera posible que el mundo llegará a su fin. Otra manera puede ser que un meteorito se estrella contra la tierra. ¿Han analizado esto? Y hay personas científicos que están siempre mirándose y viene uno acercándose a la tierra y en los últimos cinco años he escuchado de dos o tres ocasiones cuando pensaban que venía un enorme meteorito cerca del mundo y que posiblemente iba a causar destrucción. También piensan que una pandemia mundial puede causar la completa que termine la civilización porque la realidad es que hay enfermedades no curables. Doctor, ¿hay enfermedades no curables que no se pueden curar? Hay muchas enfermedades hay varias ¿alguien conoce de alguna enfermedad que no se puede curar? Una sida cáncer ¿qué más? Hay varias aún dicen algunas formas de diabetes dicen que no se pueden curar y queridos amigos estamos viviendo en tiempos peligrosos algunos científicos piensan que puede ocurrir un mega tsunami que puede comenzar en una parte del mundo y puede llegar a todo el mundo y destruir a toda la civilización y también desafortunadamente hay temor todavía de un ataque extraterrestre eso es lo que piensan los científicos y hay un científico muy famoso que se llama Stephen Hawkins él piensa ¿alguien ha escuchado de Stephen Hawkins? científico muy inteligente dicen que posiblemente es tan inteligente como Albert Einstein o tal vez más inteligente y él dice que a este mundo le queda por más o menos 100 años y en 100 años hay que salir de este mundo ir a otro planeta es obvio que este hombre no cree en Cristo Jesús porque nosotros conocemos que dice la Biblia acerca de eso algo interesante ocurrió en el año 1992 una advertencia a la humanidad noviembre del año 1992 1700 científicos se reunieron analizando las condiciones del mundo y presentaron sus preocupaciones después del año 1992 continuaron mirando para ver si los cambios que ellos sugirieron se iban a hacer pasaron 25 años y llegó otra advertencia a la humanidad en el año 2017 noviembre 2017 y en esta ocasión más de 15 mil científicos científicos y líderes están presentando están firmando diciendo nosotros estamos de acuerdo que la humanidad está en gran peligro y debemos hacer grandes cambios para asegurar la supervivencia de la humanidad ¿cuáles son algunos de esos cambios? uno de ellos ellos están diciendo que el tiempo se está acabando para la humanidad ¿por qué? por la manera que vivimos dicen que el cambio climático está afectando este mundo también están diciendo que la deforestación está causando serios problemas en el mundo la reducción del agua dulce para beber es otro gran problema en muchos lugares también están pensando que al ver la extinción de ciertas especies existe un gran peligro así que el mundo está agitado están preocupados y hay ciertas personas que están preocupadas de que alguien en algún lugar le va a presionar un botón y lanzar misiles y bombas nucleares y acabar con países ¿alguien escuchó recientemente de que en Hawaii pensaban que venían hacia ellos un misil? ¿alguien escuchó eso? sí llegó a las noticias estamos viviendo en tiempos peligrosos y quien al mirar las noticias no se da cuenta que algo está malo en este mundo se escucha con frecuencia de que alguien entra a una escuela y comienza a matar al azar a las personas se escucha de un hombre que se fue a Las Vegas tenía varios varias armas y ahí en un concierto comenzó a matar a gente desconocida y se ha visto la gente caminando por la calle enojada con la policía algo está pasando en este mundo y Cristo viene muy pronto los invito a considerar Isaías capítulo 51 versículo 6 en el libro de Isaías 51 y versículo 6 la palabra de Dios tiene un mensaje para nosotros dice alzad a los cielos vuestros ojos y mirad abajo a la tierra porque los cielos serán desechos como humo y la tierra se envejecerá como ropa de vestir y de la misma manera perecerán sus moradores pero mi salvación será para siempre mi justicia no perecerá y a eso yo digo amén estamos viendo que la tierra se está envejeciendo como un vestido por eso vemos serios problemas y aún el descuido del ambiente los vehículos y la contaminación y voy a mencionar un peligro que tal vez ustedes se han dado cuenta ya los hombres ya hacen varios años están haciendo experimentos con los alimentos y hay alimentos genéticamente modificados y hay personas que se están enfermando con nuevas enfermedades de su sistema inmune otro gran peligro el mundo necesita a Cristo Jesús te invito ahora a considerar estamos mirando Isaías 56 la última parte vamos ahora segunda de Pedro capítulo 3 y versículo 13 segunda de Pedro capítulo 3 y versículo 13 dice pero nosotros esperamos según su promesa que cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia está usted preocupado por lo que está pasando en el mundo considera lo que dice la palabra de Dios acerca del fin del mundo han escuchado de las Naciones Unidas es un esfuerzo humano para tratar de asegurar paz y tranquilidad en el mundo han tenido éxito o no han tenido éxito es interesante que la palabra de Dios dice en Apocalipsis capítulo 11 y versículo 18 lo siguiente y se han airado las naciones y tu ira ha venido y el tiempo para que los muertos sean juzgados y para que desde y para que des el galardón a tus siervos los profetas y a los santos y a los que temen tu nombre pequeños y grandes y para que destruyas los que destruyen la tierra pregunto hay gente que están destruyendo la tierra si o no si hay gente que la manera que viven destruyen la tierra y la palabra de Dios tiene un mensaje para nosotros y es que tenemos que estudiar la palabra de Dios para saber lo que va a pasar en este mundo y tenemos un mensaje de misericordia de Dios en la palabra de Dios yo te invito a considerar las palabras de Apocalipsis capítulo 7 y versículo 1 en Apocalipsis capítulo 7 y versículo 1 nos dice la palabra de Dios y después de estas cosas vi cuatro ángeles en pie sobre los cuatro ángulos de la tierra deteniendo los cuatro vientos de la tierra para que no soplace viento sobre la tierra ni sobre el mar ni sobre ningún árbol amén gloria a Dios porque porque Dios está en control de todas cosas y si no fuera que Dios ha extendido su misericordia a este mundo ya este mundo los hombres hubieran destruido el uno al otro pero Dios está trabajando en la mente de líderes en la mente de personas para que no se lancen en una guerra nuclear para destrozar a miles y miles y millones de personas Dios tiene a sus ángeles controlando los cuatro vientos del mundo tiene sus ojos fijos a este mundo y a cada persona que vive en este mundo porque Dios nos dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga que vida eterna y por esa razón tenemos esperanza y esa esperanza la tenemos en Cristo Jesús te invito a regresar a Mateo 24 1 y 2 vamos a tomar otra vez el hilo del pensamiento que está allí y dice Mateo 24 1 y 2 y cuando Jesús salió del templo y se iba vinieron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo y Jesús les dijo no veis todo esto de cierto os digo no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada y ahora vamos a Mateo 24 3 noten y sentándose él en el monte de los olivos los discípulos se le acercaron aparte diciendo dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo hemos mencionado esto porque queremos que tomen el pensamiento de lo que viene siguiente y dice versículo 4 Mateo 24 respondiendo Jesús les dijo mirar que nadie os engañe porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán a cuantos a muchos engañarán una de las primeras cosas que Jesús le dijo a sus discípulos mirar que nadie os engañe y para que tú puedas ayudarte a ti mismo y prevenir que seas engañado mi sugerencia y mi exhortación es que estudies la palabra de Dios para que tú sepas qué es lo que viene por adelante en este mundo para que tú sepas que Cristo viene muy pronto y cuando alguien venga con una historia que no que suena tan bonita o tan peligrosa puedes comparar eso con la palabra de Dios mirar que dice la palabra de Dios y así tú te puedes proteger de no ser engañado porque también Jesús dijo que vendrán falsos profetas y falsos falsos cristos y han llegado en mi vida yo he escuchado de varios recientemente en los últimos vamos a decir dos o tres años escuché de uno que decías que era el a Jesús en carne y andaba por aquí por allá lo entrevistaron muchos canales de televisión y él decía que no podía morir pasaron como dos años creo que fue y murió pero ganó mucha fama durante su tiempo y me voy a atrever a mencionar su nombre José Luis Miranda ¿han escuchado ese nombre? decía que él era Jesús decía que no podía morir y murió desafortunadamente engañó a muchos pensando que él era el Cristo y Jesús dijo si alguien te dice que aquí está Cristo que está en el desierto no vayas allá ¿por qué? porque la Biblia indica cómo es que va a venir Cristo otra vez y podemos evitar ser engañados gloria sea a Dios así que queridos amigos la palabra de Dios dice en Hechos capítulo 17 10 al 11 dice y de inmediato los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas y a Berea los cuales habiendo llegado entraron en la sinagoga de los judíos y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica ¿por qué? pues recibieron la palabra con toda solicitud escudriñando que cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así gloria a Dios así que lo que usted debe hacer al escuchar aún este mensaje es escudriñar estudiar la palabra de Dios pidiendo a Dios su Espíritu Santo para que usted pueda entender que es la verdad y que es un mensaje falso que dice la palabra de Dios debe ser la pregunta y en el cual podemos con confianza basarnos escrito está en Isaías 8 20 a la ley y al testimonio si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido o sea que podemos confiar al testimonio de la palabra de Dios y la ley los 10 mandamientos si no hablan de acuerdo a esto es porque no les ha amanecido queridos hermanos es tiempo de que cada persona estudie con cuidado la palabra de Dios porque vendrán y seguirán viniendo falsos profetas y falsos cristos el otro día vi un video de un hombre que dicen que es un profeta y este hombre estaba diciendo a la gente que él podía caminar en el aire yo vi el video yo trabajo en televisión y me di cuenta que él estaba haciendo un truco que pueden hacer en televisión simplemente controlando que ve la cámara y así usted puede saber que están haciendo un truco y efectivamente una semana después vi a un comediante diciendo yo vi un profeta que dice que estaba caminando por el aire yo voy a hacerlo también y mostró lo que él estaba haciendo y mostró que el otro era un falso profeta hermanos necesitamos lo que dice la palabra de Dios no necesitamos trucos no necesitamos cosas extraordinarias necesitamos lo que dice la palabra de Dios porque en la palabra de Dios podemos confiar vendrán falsos cristos y falsos profetas estudia la palabra de Dios pero vamos a ver algo interesante que dice la palabra de Dios algo clave que está en la palabra de Dios que nos ayuda a entender qué tan cerca estamos de la segunda venida de Cristo a Jesús te interesa si es así dice amén amén gloria a Dios te invito a buscar segunda de Tessalonicenses capítulo 2 y versículo 1 segunda de Tessalonicenses capítulo 2 y versículo 1 note que dice la palabra de Dios os rogamos pues hermanos en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él que no seáis prestamente movidos de vuestro pensar ni seáis conturbados ni por espíritu ni por palabra ni por carta como nuestra como que el día de Cristo está cerca nadie os engañe igual como decía Jesús en ninguna manera porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado el hijo de perdición aquí vemos el versículo otra vez nadie os engañe en ninguna manera muy bien vamos a ver entonces esta parte que es nadie os engañe en ninguna manera primero esta parte que dice nadie os engañe en ninguna manera vamos a hablar de eso en esta sección se nos dice se nos dice que nadie os engañe de ninguna manera Pablo nos está diciendo que debemos tener cuidado que nadie nos engañe estar atento lee la palabra de Dios y regresando al versículo otra vez y es el libro en segunda tesalonicense dice porque no vendrá sin que antes venga la apostasía la apostasía Pablo estaba anunciando en su tiempo que iba a venir una apostasía que es apostasía la apostasía se define es un término que viene de un término griego que es muy parecido a la palabra en español apostasía que significa salida defección revuelta o rebelión Pablo estaba anunciando que iba a venir una apostasía particular una apostasía grande que iba a engañar a muchos estaba anunciando que venía una apostasía en otras palabras de entre los hijos de Dios iba a haber un grupo que se iba a separar iba a hacer cosas para llevarse a muchos los iba a llevar descarriados se los iba a engañar con sus enseñanzas él hablaba de una apostasía se iban a separar de los mensajes de la palabra de Dios así que continuamos entonces con segunda de tesalonicenses el versículo 3 y dice y se ha revelado el hombre de pecado el hombre de qué el hombre de pecado y este hombre de pecado podemos entender vamos a definir brevemente qué es pecado y hablando de un hombre de pecado en en primera de Juan capítulo 3 versículo 4 la palabra de Dios dice cualquiera que comete pecado traspasa también la ley pues el pecado es transgresión de la ley así dice la palabra de Dios o sea que este hombre o sistema va a estar en contra de Dios y que también estará en contra de los mandamientos de Dios iba a tratar de hacer algún cambio con las enseñanzas de Dios porque está contra Dios es hombre de pecado nos identifica con la palabra de Dios y los diez mandamientos porque el pecado es que la transgresión de la ley la ley muy bien entonces vamos a seguir ahora mirando la otra parte de primera tesalonicense capítulo 2 versículo 3 dice el hijo de perdición el hijo de perdición que es eso del hijo de perdición ha escuchado ese término en otra parte de la palabra de Dios si vamos a ver un pasaje de la palabra de Dios donde se menciona también esto del hijo de perdición me refiero a el libro de Juan capítulo 17 versículo 12 noten que dice allí cuando estaba con ellos en el mundo yo los guardaba en tu nombre hablando es Jesús que está hablando a los que me diste yo los guardé y ninguno de ellos se perdió sino el hijo de perdición para que la escritura se cumpliese que está diciendo Jesús de quien está hablando aquí de juda que hizo juda él siguió a Jesús por un tiempo y luego se separó y aún traicionó a Jesús de igual manera vendrá vendría un sistema un grupo de personas que se iban a separar de ser cristianos del cristianismo iban a formar su propia religión separados del grupo además la biblia indica que iba a crecer en gran manera y aún perseguir a los santos y este hombre iniguo que la palabra de Dios identifica también lo llama el hijo de perdición igual como hizo judas este sistema se separó se rebeló contra Dios igual como hizo judas y traicionó las enseñanzas así que queridos hermanos tenemos un mensaje de la palabra de Dios y tenemos que cuidarnos porque vendrá gran engañanza para los seres humanos y debemos protegernos queridos hermanos vamos ahora a regresar a lo que es segunda de tesalonicenses a tomar el hilo del pensamiento allí en segunda de tesalonicenses ya hemos hablado de que nadie os engaña de ninguna manera porque no vendrá sin que antes venga la apostasía que ya vino y vamos a ver en breve eso y se ha revelado el hombre de pecado el hijo de perdición el cual nota en versículo 4 ahora se opone y se exalta contra todo lo que se llama Dios o es adorado tanto que como Dios se sienta en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios así que vemos características que Pablo está compartiendo con nosotros para ayudarnos a entender de que la apostasía era parte de un grupo que se separó porque se dice que se sienta en el templo de Dios pero está haciendo algo diferente a los seguidores de Dios porque también se sienta en el templo de Dios y se hace pasar por Dios y vamos a ver algunas características uno se opone y se exalta contra Dios como Dios se sienta en el templo de Dios y se hace pasar por Dios estamos hablando del anticristo han escuchado el término anticristo seguro que sí que es anticristo el término procede del griego anti sustituto o puede ser también opuesto y cristos el ungido mesías con el significado literal de aquel que sustituye o se opone a Cristo queridos hermanos el anticristo se ha manifestado en el pasado y nuevamente recuperará poder como en el pasado y hará grandes cosas y aún milagros de acuerdo a Apocalipsis capítulo 13 y estamos muy cerca de ellos y queremos mencionar a ustedes que Cristo no vendrá sin que antes venga la apostasía vamos a hablar acerca de esa apostasía que llegó y vamos ahora a segunda tesalonicense 5 del 2 del 5 al 10 listo vamos a leer 5 en adelante no os acordáis que cuando estaba todavía con vosotros os decía esto y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene lo que se ha revelado para que sea revelado en su tiempo porque el misterio de iniquidad ya opera ya en el tiempo de Pablo él veía algunas cosas que le decían venía ese peligro sólo espera que hasta que se ha quitado del medio el que ahora lo detiene había un poder que lo detenía y entonces será revelado continuamos leyendo versículo 8 y entonces será revelado aquel iniquo al cual el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida aquel iniquo cuya venida será según la operación de Satanás noten con todo poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad en los que perecen por cuanto no recibieron el amor de la verdad para salvarlos ahí está el peligro así que Pablo nos está amonestando nos está diciendo que vendrá ese poder que iba a engañar a muchos y es interesante lo que dice la palabra de Dios acerca de esto por eso los invito ahora a considerar Apocalipsis capítulo 13 y vamos a ver el versículo 4 y dice la palabra de Dios y adoraron y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia y adoraron a la bestia diciendo quien es semejante a la bestia y quien podrá luchar contra ella o sea queridos hermanos que este poder iba a ser adorado por otros iba a ser maravillado otros van a ser maravillado por esta bestia y van a decir quien es como la bestia quien es como esta este poder miremos ahora el versículo 15 y dice y le fue dada boca que hablaba grandes cosas y blasfemias se sienten en el templo de Dios y aún habla cosas grandes y blasfemias y le fue dada potestad de actuar 42 meses ¿cuántos? 42 meses ahora estamos hablando de un tiempo especificado de profecía para ayudarnos a entender del tiempo del inico estos pasajes están conectados segundo tesoronicenses que estábamos leyendo y apocalipsis 13 están conectados están hablando del mismo poder noten que dice entonces hemos hablado de 42 meses 42 meses por 30 30 días por mes por 42 son equivalente a 1260 días 1260 días pero estamos hablando aquí de el calendario de los judíos nosotros tenemos calendario que alguna vez se tiene el febrero 28 días algunos meses tienen 31 días y algunos meses tienen 30 días el calendario de los judíos tenía 30 días y por eso usamos 30 días como el hablando de meses o sea que estamos hablando de 1260 días pero la palabra de Dios dice que cuando estamos hablando de profecía estamos hablando de que un día es equivalente a un año por eso mencionamos al libro de Ezequiel 4 6 Ezequiel 4 6 dice y cumplidos estos te acostarás otra vez sobre tu lado derecho y llevarás la iniquidad de la casa de Judá 40 días día por año día por año te lo he dado muy bien entonces estamos entendiendo que un día por año en profecía cuántos han escuchado eso antes dos personas tres muy bien los otros es algo nuevo cuántos han escuchado eso levanten su mano muy bien todos estamos casi en la misma página 1260 días entonces estamos hablando de 1260 años pero necesitamos saber cuándo ocurrió esto es interesante que este tiempo de 1260 años se menciona en diferentes maneras en la palabra de Dios y en la palabra de Dios usted puede ver esto que se encuentra como 1260 días lo especifica así y vamos a leer un versículo que lo dice así ya hemos leído 42 meses 42 por 30 son 1260 también dice exactamente 1260 días también dice tiempo tiempos y mitad de tiempo es el mismo periodo de tiempo y estamos hablando de 1260 años noten que dice Apocalipsis capítulo 12 y versículo 6 y la mujer huyó al desierto donde tiene el lugar preparado por Dios para que allí la sustenten 1260 días que este es un símbolo la mujer es un símbolo de la iglesia aquí está hablando de que llegará llegaría un tiempo que la mujer tenía que ir al desierto a un lugar separado de la civilización para que para ser protegida por Dios para que no sea destruida por el engaño que existía también porque existía la persecución y para sobrevivir Dios la llevó al desierto a un lugar preparado por Dios para que allí la sustenten 1260 días estamos hablando de un tiempo un periodo de tiempo que es del año 538 después de Cristo hasta el año 1798 después de Cristo este periodo es de 1260 años es fácil calcular eso 538 después de Cristo hasta el año 1798 les quiero decir que este es un tiempo muy aceptado en el cristianismo como el tiempo de poder de la iglesia romana católica que estaba en poder y no estaba siguiendo los pasos de Dios se había separado del camino de Dios y aún estaba persiguiendo aquellos que estaban siguiendo la palabra de Dios y igual como Judas se separó un grupo se separó igual como los judíos eventualmente ellos también se separaron de los principios de Dios y que hicieron ellos fueron instrumental en que Cristo Jesús fuera llevado a la cruz y ahí murió crucificado o sea que no es algo extraño Satanás es astuto inteligente y sabe engañar y aquel que no se basa en la palabra de Dios será engañado la palabra de Dios dice que vendrá todo viento de doctrina estará volando y se estará presentando y hoy día como nunca antes hay mensajes que usted puede escucharlo por radio por televisión por la internet y la gente se envía mensajes por aquí por allá hay mucho engaño yo he escuchado cosas increíbles ya van como tres o cuatro presidentes de los Estados Unidos que alguien dice ese es el anticristo lo escuché de Ronald Reagan ¿por qué? porque Ronald Reagan tenía su primer nombre tenía un segundo nombre y tenía un apellido y Ronald tiene seis letras su segundo nombre también tenía seis letras y su apellido tenía seis letras y decían 666 Ronald Reagan es el anticristo así decía ¿qué pasó con Ronald Reagan? hermanos él murió lo que hay que hacer es estudiar todas las características de ese poder y el poder que cumple con todas las características ese es el sistema ese es el sistema que es el anticristo no tenemos tiempo para detallar todo esto pero muchos aceptan aún Martín Lutero llegó a la conclusión de que la iglesia romana católica era el anticristo lamentablemente ha causado mucho engaño mucha persecución y esto está admitido en la historia y se puede comprobar en la historia queridos hermanos la palabra de Dios dice en Apocalipsis 13 6 dice y abrió su boca en blasfemia contra Dios para blasfemar su nombre y su tabernáculo y los que moran en el cielo versículo 7 y le fue dado hacer guerra contra los santos y vencerlos también le fue dado poder sobre toda tribu y lengua y nación un poder que mundial controlando el mundo y dice y le adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del cordero el cual fue inmolado desde la fundación del mundo gloria a Dios Cristo Jesús desde la fundación del mundo es el cordero de Dios que fue inmolado y aquí vemos que llegará un tiempo cuando nuevamente este poder será adorado por todos los moradores de la tierra debemos estudiar la palabra de Dios porque puede ser que hoy día usted dice cómo puede ser que esto va a ocurrir pero la palabra de Dios dice que este poder iba a recibir un golpe mortal y así fue y esto fue en el año 1798 cuando el ejército de Francia entró ahí en Roma se llevó al papa prisionero y terminó la soberanía del papa y de la iglesia romana católica por un tiempo pero llegaría un momento que dice la palabra de Dios que iba a recibir poder otra vez y vendrá sobre lo que están viviendo en este tiempo lo que la vida dice que será la marca de la bestia queridos hermanos estamos viviendo en el tiempo del fin vamos a hablar brevemente acerca de esto dice si alguno tiene oído oiga o sea que la palabra de Dios nos está amonestando noten ahora vamos a regresar al versículo 13 Apocalipsis 13 dice y vi una de sus cabezas como herida de muerte una herida de qué muerte y su herida de muerte fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia o sea que la vida dice una herida de muerte pero que llegaría el tiempo que iba a ser sanada esa herida iba a llegar otra vez a llegar a poder y estamos viendo que eso está sucediendo y si usted se ha dado cuenta de eso dígame tres por lo menos tres personas gloria a Dios queridos hermanos estamos viviendo en tiempos peligrosos qué clase de tiempo tiempo peligroso segunda de tesalonicense dice otra vez nadie se engaña de ninguna manera porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se ha revelado el hombre de pecado el hijo de perdición se reveló estuvo en poder 538 hasta 1798 al profeta daniel se le mostró estas cosas y él quería entender estas cosas y en el libro de daniel usted encuentra también que habla de este poder y se usa el término el cuerno pequeño y se habla que estaría en poder tiempo tiempo sin mitad de tiempo y que persiguiría y iba a perseguir a los santos y que iba a estar en poder y que iba a crecer y daniel no entendía eso y noten que ocurrió en el libro de daniel 12 8 al 9 y yo oí más no entendí y dije señor mío cuál será el fin de estas cosas y dijo anda daniel que estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo de del fin están cerradas y señadas selladas hasta el tiempo del fin queridos hermanos y amigos que están escuchando usted puede ver a la historia y se dará cuenta que desde después del año 1798 que los cristianos comienzan a estudiar las profecías específicamente más las profecías del libro de daniel y comenzaron a entender mejor estas cosas o sea que el libro que antes estaba sellado y no se entendía bien los cristianos comenzaron a entenderlo y comenzaron a proclamarlo con gran poder y la biblia dice que cuando llegue ese tiempo que los cristianos iban a entender mejor el libro de daniel la palabra de dios dice que estaban estamos viviendo en el tiempo del fin desde el año 1798 estamos viviendo en el tiempo del fin usted usted está viviendo en el tiempo del fin y es hora de que usted se dé cuenta de eso y despierte porque el rey de reyes y señores muy pronto vendrá quiero regresar otra vez a Mateo 24 4 en Mateo 24 4 Jesús dijo lo repitió varias veces y debemos tener cuidado que cuando Cristo repite algo varias veces debemos prestar atención respondiendo Jesús les dijo mirad que nadie os engañe porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán noten que dice versículo 6 y oiréis de guerra y rumores de guerra mirad que no os turbéis porque es menester que todo esto acontezca pero aún no es el fin versículo 7 porque se levantará nación contra nación y reino contra reino y habrá hambre y pestilencias y terremotos en muchos lugares versículo 9 y todo esto será principio de dolores estamos viviendo en tiempos de dolores 18 de las tormentas más destructoras en la historia han ocurrido en los últimos 12 años se ha escuchado de terremotos guerra y rumores de guerra sabía usted que hay más de 2 mil guerras activas en el mundo en este momento más de 2 mil guerras activas estamos viviendo en el tiempo del fin regresemos a Apocalipsis capítulo 13 y vamos a leer rápidamente aquí versículos 11 al 18 noten que dice la palabra de Dios después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejante a los de un cordero pero hablaba como un dragón un cordero que hablaba como un dragón y ejerce todo el poder de la primera bestia en presencia de ella y hace a la tierra y a los moradores de ella adorar a la primera bestia cuya herida de muerte fue sanada y hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres y engaña a los moradores de la tierra con las señales que le ha sido dada a ser en presencia de la bestia mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió y le fue dado que se diese vida a la imagen de la bestia para que la imagen de la bestia hablase e hiciese que todos los que no adoraran la imagen de la bestia fuesen muertos vendrá una sentencia de muerte y hace que a todos pequeños y grandes ricos y pobres libres y siervos se les ponga una marca en su mano derecha o en su frente y que ninguno pueda comprar o vender sino el que tenga la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre aquí hay sabiduría el que tiene entendimiento cuente el número de la bestia porque es el número de un hombre y su número es 666 666 666 estamos viviendo en el tiempo del fin y esta este poder recuperará otra vez la posición que tenía antes y será adorada por todos los moradores de la tierra y cada persona tendrá que hacer su decisión porque dice que nadie podrá comprar o vender excepto aquel que tenga la marca y si usted se pregunta que si pueden controlar quién puede comprar o vender si la gente siempre encuentra alguien que le venda algo pero hoy día la mayoría de la gente tiene unas tarjetas de crédito y de débito y casi no anda con dinero efectivo que haría usted si alguien viene y le congela su cuenta usted no puede comprar y no puede vender hemos visto esto ya que ocurrió en el año 2001 cuando las torres fueron destruidas los Estados Unidos congeló cuentas de Al Qaeda congeló cuentas no podían comprar ni vender porque se congelaron sus cosas es fácilmente hoy día controlar que tú puedes hacer rápido si usted no tiene dinero en su casa en efectivo le pueden congelar su cuenta y usted está en serio problema o sea que la tecnología existe para hacer eso entonces queridos hermanos estamos viviendo en tiempo difícil y cada persona tendrá que hacer su decisión de seguir a Cristo o no y yo te quiero decir que el momento está llegando cuando pronto vamos a ver que se cumpla lo que dice la palabra de Dios en Mateo 24 14 la palabra de Dios dice y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin les quiero decir que hay instrumentos herramientas que la iglesia tiene que nos ayuda a predicar no solamente a una persona pero a miles de personas cuando Cristo Jesús caminaba en esta tierra sabemos que le habló a más de cinco mil personas hoy día nosotros podemos hablar a más de a millones de personas porque porque hay micrófonos existe radio existe televisión existen satélites que cubren naciones y rápidamente usted puede llegar a millones de personas yo escuché que de acuerdo a estadísticas o por lo menos ellos alegan que hicieron eso cuando tuvieron un gran campeonato de fútbol ellos dijeron hemos llegado a la mitad de la población del mundo cómo llegaron ellos a la mitad de la población del mundo transmitieron por satélite a diferentes satélites y de acuerdo a ellos la gente estaba sintonizando con televisores en diferentes partes del mundo y se estiman que llegaron a la mitad de la población del mundo con televisión impresionante pero tenemos herramientas para predicar el evangelio en todo el mundo también existe la internet existe la página impresa y podemos predicar rápidamente podemos viajar de un país a otro rápidamente y predicar el evangelio y si los hijos de Dios se despiertan y se unen al trabajo y escuchan a Jesús que dice ir y predicar el evangelio este trabajo se terminaría muy muy pronto y es tiempo de que el pueblo de Dios se despierte y cumpla con lo que ha cantado por muchos años siervos de Dios la trompeta a tocar Cristo muy pronto vendrá te digo estás preparado para la segunda venida de Cristo Jesús o estás durmiendo estás muy ocupado con las cosas del mundo estás distraído con las cositas o con personas estás descuidado o entretenido con ganar el gran dólar estás considerando apartarte de los caminos de Dios Jesús te está llamando a entregarte a Él completamente y hay personas aquí que están en gran peligro y no lo saben no lo saben pero Satanás está usando sus cosas para engañarte y no sabes que estás en gran peligro y hay algunos que están como dicen Apocalipsis 13 que están tibios y es tiempo de buscar a Jesús con todo tu corazón yo quiero invitar a la hermana Eréndida que pase al frente y mientras ella cante yo te invito a considerar la invitación de Jesús y si quieres estar preparado para su segunda venida yo te invito a colocarte en pie mientras ella canta herido estás entiendo bien sé que tu vida no salió de acuerdo de acuerdo al plan correrás te esconderás más como puedes evitar el grandioso amor de Dios regresa ya te fuiste tiempo atrás regresa ya vuelve a casa hoy hay una luz de esperanza que siempre brillará y tu alma su camino encontrará acércate acércate hacia él toma un paso hacia Dios él te guiará perdonará olvidará y él no se acordará del pasado y su pesar regresa ya te fuiste tiempo atrás regresa ya vuelve a casa hoy hay una luz de esperanza que siempre brillará y tu alma su camino encontrará venir 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 tristes cansados venir hay una luz de esperanza que siempre brillará y tu alma su camino a Jesús encontrará a Jesús amén gloria a Dios hay alguien que quiere decirle a Jesús yo quiero estar preparado para tu segunda venida gloria a Dios por aquellos que se están colocando de pie alguien más quiere decirle a Jesús yo quiero estar listo para que cuando tú vengas en las nubes yo pueda ser entre aquellos que serán llevados para vivir vida eterna donde no hay sufrimiento ni dolor donde no hay peligro de ninguna clase alabado sea Dios por estas decisiones gloria sea su santo santo nombre Cristo viene muy muy pronto y yo no sé si te has dado cuenta pero están ocurriendo cosas en este mundo que indican que no falta mucho tiempo y espero es mi esperanza que tú aceptes el llamado de Dios para ser parte de Dios de Dios de Dios